Hola, vamos a dar paso ahora mismo a la mesa de debate. Para la moderación tenemos hoy el placer de contar con nosotros con Gloria Pérez Salmerón, que como sabéis todos es la presidenta actual de IFLA, la primera hispanohablante en ocupar el cargo. Es además presidenta de CESAVID y asesora técnica de la Gerencia de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona. Anteriormente, además ha sido directora de la Biblioteca Nacional de España y jefa del Servicio de Cooperación Bibliotecaria de la Generalitat de Cataluña, entre otros cargos. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Susana. Buenos días. Bienvenidos. Antes de presentar la mesa, permitirme una pregunta. Levantar la mano todos aquellos que no seáis bibliotecarios. Bueno, pues ahora un reto para los bibliotecarios dentro de la próxima edición. No acudáis a este encuentro si no venís de la mano de vuestro concejal o vuestra concejala. ¿Lo vais a hacer? Eso es, son deberes que os ponemos ya en esta mesa en este momento. Así empezamos. Muy importante la colaboración y el entendimiento de las bibliotecas por las personas que tienen que gobernar las bibliotecas y las personas que tienen que realmente impulsar las políticas públicas. Este es el primer paso. Es un paso que va de la mano de lo que llamamos advocacy, que para nosotros no es otra cosa que defensa, promoción y, sobre todo, hacer campaña del papel que desarrollan las bibliotecas. Los anglosajones lo tienen más fácil con ese palabrejo de advocacy y acaban. Nosotros lo tenemos un poco más largo, pero, en definitiva, ese es el significado. En la mesa de hoy contamos realmente con un panel de lujo. Bueno, siento deciros que la persona que tenía que venir, mujer, por el tema de la igualdad de género, que aún no era, que era Miriam Díaz, la concejala de Educación y Cultura de Santander, no ha podido venir por un problema de que ayer tuvo un pequeño incendio en el Museo de Arte Moderno y no ha sido grave, pero ha tenido que quedarse a solucionar temas domésticos. Por lo tanto, la disculpamos. Especialmente la disculpamos, pero nos alegramos de que nos ha mandado realmente una relatoria de las preguntas que proponíamos en la mesa, en el panel de hoy. Y luego yo no lo voy a leer todo, porque realmente ha hecho un trabajo excelente. Y nos da su opinión, pero nos dice muchísimas cosas que está muy bien siendo una concejala, no una bibliotecaria. Y esto hay que, de alguna manera, remarcarlo. Pero sí que es cierto que tenemos aquí unas personas que están muy comprometidas con sus bibliotecas. Casi las conocéis a todas, exceptuando a la persona que os voy a presentar en este momento y luego seguiré. Se trata del primer teniente de alcalde y también, como no, concejal de Cultura, del Ayuntamiento de Lucena, de Córdoba. Él es poeta y escritor. Si buscáis por internet encontraréis que se llama Lara Cantizani. Es una persona comprometida con el patrimonio cultural, con la literatura, porque, mirad, ahí tiene ahí... Él ha venido promocionando su libro. O sea, perfecto. Y lo hace de una manera que se compromete con la propia, con el trabajo público de su biblioteca. Por lo tanto, él empezó inaugurando esa biblioteca en Lucena. La lleva con él, la lleva en el corazón. Y ahora le vamos a dar la palabra. Pero también, evidentemente, vamos a presentar los otros dos ponentes, que ya los conocéis. Pero quería destacar alguna cosa más. Tenemos a José Manuel Sande, que ya ha intervenido explicando el plan estratégico de las bibliotecas de Coruña, y con Isabel Blanco. Pero yo le diría que una cosa que me ha gustado de su currículum, y es destacar que él se... Cuando él pensó que podía dar algo de sí a su ayuntamiento, fue cuando realmente pensó que se podía presentar. Él, como programador, que ya conocía la Administración y conocía la función pública, de alguna manera, se da cuenta que puede servir mejor, bueno, uniéndose a lo común, y por lo tanto, trabajando en una nueva dinámica en su municipio. En una ciudad grande, como hemos visto. El otro invitado, también le conocéis, es... Me he perdido. Sí, Fran. Quería decir Fran, porque a él le gusta que le llamen Fran. Él también se comprometió, tras una reflexión, que cuando podía aportar algo más directo, más local, sin estar sujeto a las decisiones de partidos grandes, él apostó por meterse en cultura. Y esto es importante, porque ya veis la diversidad. Miriam pertenece a un ayuntamiento más grande, el de Santander, que no nos acompaña hoy. Ella, Miriam Díaz, es periodista, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, ha sido jefa del gabinete de prensa en la ciudad de Santander, y ha estudiado algunas materias de comunicación, por lo tanto, tiene otra visión muy distinta. Tenemos un literato, tenemos un defensor, un programador cultural, defensor de lo común, tenemos un alcalde que... Ay, perdonad, un concejal... Ya llegarás, alcalde. Es broma. No sé si quiero. No, ya me imagino. Un concejal que realmente lo que le interesa es lo local, lo propio, lo suyo, o la defensa de lo suyo, para que veáis la diversidad de este panel, que creo que puede ser muy enriquecedor. Y las preguntas que os hacíamos eran muy sencillas, pero creo que pueden responder aquello que la IFLA, y lo voy a decir muy brevemente, está persiguiendo. La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y de Bibliotecas está, desde hace unos años, pensando que no podemos continuar trabajando en temas que son técnicos, porque el cómo hacemos las cosas lo podemos ir cambiando y contextualizando. Lo más importante es saber el por qué hacemos las cosas. En este sentido, IFLA impulsó, hace unos años, una declaración llamada Declaración de León, que lo que quiso era que la nueva agenda de las Naciones Unidas se reconociera al acceso a la información como realmente parte importante del desarrollo de las personas, de las comunidades, de las sociedades. Por lo tanto, esa llamada, esa declaración de León, llevó a que algunos países miembros de la ONU, de las Naciones Unidas, empezaron a pensar cómo incluir el acceso a la información y la cultura en la nueva agenda. Pensad que la agenda de los objetivos del milenio, la del que fue del 2000 al 15, nunca reconoció ni nombró la cultura ni el acceso a la información como pilar fundamental del desarrollo humano. Por lo tanto, IFLA hizo ese avance. Nos reunimos con muchísimos ministros de Asuntos Exteriores, yo hice unos cuantos en Latinoamérica, para que en su momento, cuando se estaba construyendo la agenda, se viera como natural el hecho de que el acceso a la información forma parte del desarrollo para conseguir todos los objetivos. Porque si una persona puede leer, puede entender y es crítica, puede desarrollarse mejor como persona y puede ayudar a alcanzar el desarrollo de su propia sociedad, de ella como persona, como individuo, pero también de su colectividad y de su sociedad. De ahí que IFLA pusiera en marcha un plan muy sencillo, pero un clave, que es el International Advocacy Program, es el programa internacional de advocacy, de aquello que hemos hablado, que lo que quería, lo que quiere, lo que pretende aún, porque está en vigor, es ayudar a las bibliotecas públicas, importantísimo, a desarrollarse, a desarrollar las competencias de los bibliotecarios, para que éstos puedan abogar con los poderes públicos, con sus gobernantes, a todos los niveles, para alcanzar que las bibliotecas se vean como agentes motores del cambio. Esta es la fórmula, es una forma muy fácil. Decirme idealista, vale, os lo acepto, pero los sueños deben ser idealistas para poder conseguir cambiar el mundo, que es lo que pretendemos a través de las bibliotecas. Y esto es un factor que nos lo debemos creer. Por eso os he preguntado, ¿cuántos bibliotecarios hay aquí? Porque los bibliotecarios normalmente nos creemos que somos capaces de cambiar las cosas e incidir en las políticas públicas. Si no hay incidencia en las políticas públicas, no hay cambio social. Y esto es lo que realmente la IFLA quiere conseguir. Tanto es así que España, a través de FESAVID, y el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que coordina esta Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, ha pensado que la mejor manera es trabajar en un grupo de trabajo dentro del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, que son las bibliotecas y la Agenda 2030, y en ello estamos. Por lo tanto, nos orgullece haber podido incidir en el Consejo de Cooperación, haber podido incidir en la iniciativa española de desarrollo, y ahora queremos saber qué opináis vosotros de estas temáticas. Y empiezo las preguntas, y podéis contestarlas por el orden que queráis, y sobre todo lo que podéis hacer, me gustaría oíros de los tres, cada una de las preguntas, no es una pregunta para cada uno, sino es para todos. La primera, ¿qué entendéis cada uno de vosotros por el concepto social? Y cómo este concepto social se hace tangible, se ve desarrollado en los servicios que estáis ofreciendo en vuestros servicios públicos, en las bibliotecas de vuestros municipios. Bueno, si empiezo yo el de primero, yo entiendo lo social en la biblioteca como una implicación de la biblioteca en su entorno social. Las bibliotecas ya no son los lugares donde se almacenan libros, donde se prestan libros, porque además, hoy en día, casi no es necesario ir a una biblioteca, está muy bien ir a las bibliotecas, y nos gusta ir a las bibliotecas, pero ya no es necesario ir a una biblioteca para sacar un libro. Se puede descargar y leer ese libro digital, ¿no? Tampoco, otra función que cumplían entre las bibliotecas, era de un lugar de consulta. Ahora, a golpe de clic, tenemos el mundo en casa, con lo cual ya no sería necesario, ¿no? Por tanto, las bibliotecas se tienen que implicar en su entorno social. Una biblioteca hoy es un lugar de encuentro, es un lugar de cohesión social, es un lugar de acceso al conocimiento, y además igualitario, porque no importa el nivel social que tengas, las bibliotecas públicas, el nivel social que tengas, la cultura, ¿no? Y eso me parece muy importante, la igualdad en el acceso al conocimiento. Y también favorece, bueno, en nuestro caso, en una de las bibliotecas tenemos también, digamos, un pequeño telecentro, por llamar de alguna manera, ¿no? Entonces, eso también favorece la alfabetización digital, sobre todo en lugares como nuestro, pequeño y encima con una, los jóvenes, nada, porque ahí sí que los jóvenes nos llevan ya mucho terreno por delante, pero a las personas mayores, pues, les cuesta, ¿no?, engancharse al mundo digital. Entonces, desde las bibliotecas, sí contribuimos a esa alfabetización digital que me parece muy importante. Pero yo creo que estamos tres concejales de muy diferente, como tú decías, una ciudad de casi 300.000 habitantes, otra de 40.000 o 50.000 que tenga, y yo que soy el hermano pobre en todo, porque yo oí antes los presupuestos de tal botella, y claro, nosotros en todo el ayuntamiento no llega a tres millones de euros nuestro presupuesto, ¿no? Con eso hacemos milagros, ya decíamos antes que hacemos de todo. Los concejales hacemos de todo, ¿no? Entonces, la realidad es diferente, no solo por, bueno, el presupuesto, que eso condiciona también mucho, sino por la demanda social. Yo creo que la demanda social no es la misma en una ciudad grande que en una ciudad pequeña, ¿no? Yo creo que hablabais también en Coruña o en otras ciudades grandes de que se hacen actividades dedicadas a inmigrantes, de alfabetización de inmigrantes, o de otro tipo de información laboral, o asesoramiento laboral. Nosotros en este caso, pues no, eso no lo tenemos porque la sociedad no lo demanda. Prácticamente no tenemos inmigrantes y los que tenemos son, pues, muy integrados y no hay esa demanda social, con lo cual no se hace, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos desde la biblioteca, desde el aspecto social? Bueno, se dedica fundamentalmente a colaborar con todas las actividades que se realizan desde otros ámbitos del ayuntamiento, porque, por ejemplo, si hacemos, no se hacen desde las bibliotecas algunas políticas o algunas actividades, pero sí se hacen desde otros ámbitos de la Administración. Yo, consultando documentación para hoy, pues en algunos ayuntamientos, algunas bibliotecas, se hacen talleres de envejecimiento activo, ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, nosotros eso lo hacemos desde otros ámbitos de la Administración, desde concejalías de servicios sociales o desde la concejalía de la mujer, que no específicamente desde las bibliotecas, ¿no? Y eso yo creo que es, no sé, es una peculiaridad o una característica de un consejo, de un ayuntamiento pequeño, como es el nuestro. Está bien. Por lo tanto, tú concluirías que... Perdona, concluirías que la respuesta es que la adaptación a la demanda que tú tienes, sin ofrecer cosas que no te están demandando. O sea, ofrecer algo para que haya uno o dos, pues yo creo que no tiene sentido... De acuerdo. ...organizar algo porque se desperdician recursos que podrían ir a otros temas. Otros temas. Y no tiene... Muy bien. José Manuel, ¿qué me dice esto? ¿Qué es lo social para ti? Me adelanto que me cuesta responder de manera concreta a estas cosas, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Yo creo que la conquista social tiene que ver, o lo social, ¿no?, con un objetivo histórico, incluso diría, de las bibliotecas o del libro, ¿no? Y casi convirtiendo en una perspectiva propiamente antropocéntrica es el ideal de un ciudadano implicado, crítico, informado. Y ahí las bibliotecas cumplen ese papel, ¿no?, de atención directa, pues, esa comunidad o ciudadanía. Y también la creación, yo creo que es fundamental, de canales de construcción compartida, por decirlo de algún modo. Hoy yo creo que se ha hablado de la participación, digo hoy, no en este foro, sino en la actualidad, la búsqueda de participación se ha convertido casi en un ejercicio de sublimación, ¿no? Es como la característica de nuestra época, de nuestra época sociopolítica también. Y si eso es así, la biblioteca sería uno de los espacios ideales. Seguramente una de las metáforas, ¿no? Lo hablamos hace un momento entre bastidores. Seguramente el caso más evidente, ¿no?, de un servicio público en el que todas estas características que comentaba están sobre la mesa. Es decir, nosotros podemos hacer otras muchas cosas, ¿no?, en el que hay una repercusión social. Y hemos hecho la renta social, la atención a ciudadanos desfavorecidos, rebajar tasas o liberarlas, tratar de recuperar servicios públicos, como decía antes, de municipalizar, la idea de ciudades sostenibles y demás. Pero hay una implicación o un papel ahí que juega, ¿no?, la biblioteca que yo creo que en lo que representa, ¿no?, lo se acaba de decir, de gratuidad, de alfabetización, de acción, de conocimiento, de adaptación a la demanda, o sea, infinidad de cosas que están ahí y que van directamente a lo social, ¿no? La primera biblioteca que existe de la red está en un barrio de la ciudad, periférico y desfavorecido, sobre todo en la época en que se crea la biblioteca, se agrada a la familia y acaba cumpliendo, yo creo, un papel de servicio. Ahí ya entramos sociocultural, de transmisión de información, puede ser una biblioteca, un lugar de reunión, un lugar de juego, muchísimas cosas. En un barrio, aunque no había ningún recurso y se convierte inmediatamente en biblioteca, centro cultural, centro cívico, podemos jugar con las palabras todo lo que queramos, ¿no? Y creo que ese papel sigue vivo, a pesar de que pueda haber habido en esos veintitantos años, ¿no?, cambios en los contenidos, en las prestaciones, en los servicios, sí que creo que... Y esa sería otra historia, que era el papel que juega la biblioteca hoy o que conviene renovar, ¿no?, o qué papel, pero está ahí, presente yo creo que esa función social. ¿Podrías definir eso que estás diciendo como laboratorio ciudadano? Sí, sí, y coincide justamente con casi todo lo que se está ideando desde las áreas de participación. Insisto, yo soy bastante crítico, además, por... precisamente se está convirtiendo en procesos de sublimación y a veces la participación es más reducida de lo que gustaría, pero es loable el intento y es necesaria la búsqueda. Es decir, hemos vivido en una sociedad yo creo que con muchos déficits democráticos, ¿no?, en una sociedad de tutelaje, ¿no? Yo a veces reprocho a las administraciones anteriores que si bien nos han dado esas infraestructuras y las pongo sobre la mesa y digo, perfecta herencia, gran legado, ¿no?, por otro lado, creo que se hicieron desde una perspectiva de tutelaje, jerarquizada, con el ciudadano como un sujeto pasivo. O sea, ¿te interesa que exista esto? Bien, tiene una función y tiene un conocimiento, pero el ciudadano debe intervenir en ese proceso, ¿no?, y no siempre ha ocurrido. Por lo tanto, tú enfatizas el espacio de creación que ofrece, que puede ofrecer la biblioteca pública para que realmente haya esa interrelación a demanda, dijéramos, de las necesidades propias de cada uno de los usuarios que van a la biblioteca. Sería ese el camino. Más que la oferta de servicios pensados desde la propia biblioteca. La oferta ya existe, además, ¿no?, o ha existido siempre. Entonces, yo creo que lo importante ahí es, aparte de la propia iniciativa que existe, y creo que la profesión bibliotecaria es magna, eso, ¿no?, excelente, en el sentido que ese contacto permanente permite, pues, un incentivo, una creatividad constante, pero debe ir acompañada de las otras partes, que tiene que ser punto de encuentro, de diálogo, puede haber iniciativas de otros, debe haber iniciativas, pero creo que ahí va más por ahí la participación, ¿no?, tal como la, bueno, creo que se está buscando. Y ya digo, es normal, ¿no?, que en un nivel pues iniciático, casi pionero, en muchos lugares, pues, los resultados sean todavía limitados. está bien, bueno, ¿qué nos dices, Francisco Javier, cómo lo ves esto, cómo ves ese concepto social? Primero quiero dar las gracias al ministerio, yo no hablo en mi nombre, represento a la Junta de Andalucía, porque vengo por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Soy sesante, porque tengo, mi S es una S con una plana, pero yo sé escribir Saragosa perfectamente con todas las zetas, y no voy a cambiar de forma de hablar. Digo Saragosa, porque a la que más trabajo me cuesta decirlo, si lo tengo que decir bien, hay otra más sencillita. Yo vengo de Lucena, se ha dicho aquí, es un municipio de 40.000 habitantes, 44.000, tenemos tres bibliotecas y cuando se hablaba de lo social, lo primero que hacemos en la Biblioteca de Lucena y por eso lo hago hoy aquí, es regalar libros. De hecho, además, tengo un compromiso personal con las 110 personas que he contado en esta sala y es que evidentemente no me he traído 110 libros, porque aunque no venía andando, pero venía nave, pero me hubiera puesto mucho trabajo, a la organización a la que le agradezco la invitación, le haré llegar un libro de cada una de las personas que aquí presentes deseen llevárselos, aunque a uno ya me los quito del macutillo y los dejo hoy aquí. Yo nada más que sé hablar de libros y hablo de libros desde conocimiento de lo social. Desde el año 2000, soy de Lucena, empecé a trabajar en un instituto de mi pueblo y empecé a trabajar con los niños y me quedaba la tarde como un problema, que o me iba a jugar furbitos con ellos o me lo llevaba a la biblioteca, porque es una manera de incentivar esa adaptación social en un instituto con una situación, podríamos decir que era una especie de carabanche alto de Manolito Gafota, un sitio especial de unos niños fantásticos que tenían problemas familiares, familia desvertebrada, no llegaba a ser un gueto pero era el peor instituto de Lucena y allí me tocó y de hecho pude cambiar y me quedé no por aventurero sino porque me sentía bien, me sentía feliz haciendo felices a los demás y ellos me hacían feliz a mí, pero me encontraba con el problema del instituto y empezamos a entrar a la antigua biblioteca, estamos hablando del año 2000 al año 2007, a partir del año 2007 entro de Conseja de Cultura en Lucena ininterrumpidamente hasta el día de hoy y empezamos a trabajar en la nueva biblioteca que tuve la suerte de inaugurar pero siempre teníamos dos conceptos muy claros primero una frase latina estoy hablando de Virgilio de la Neida del libro segundo que aquí sé que ustedes saben latín pero lo traduzco por si alguno no habla latín en la intimidad que es temo a los danaos incluso trayendo regalos es decir cuidadito con lo que te regalan que un libro puede ser un caballo preñado de ejércitos y evidentemente ese dulce veneno lo hemos llevado a extremos excepcionales entre el alumnado lucentino y aquí traigo algunos ejemplos que si me permite el tiempo y me permitirá porque voy a leer haiku que son poemillas muy cortos de 17 sílabas o algún haiku les leeré de mis alumnos eso por un lado eso sí que era social es decir trasladar a una necesidad vital a una necesidad divertida a un espacio entre ellos dicen que es chulísimo una biblioteca preciosa en el centro de Lucena que estaba muy viva era fundamental pero segundo y esto nos cuesta muchísimo trabajo a los políticos teníamos que escuchar no lo que nosotros queríamos hacer aquí se ha hablado hoy de programas electorales lo de Asturias me ha parecido excepcional yo iba me estaba divirtiendo además por lo amena que era la la explicación y sobre todo por ese concepto de generar opinión en los más pequeños y esa opinión a veces no es muy cómoda porque te piden cosas difíciles que en presupuesto es imposible por ejemplo el alumnado de Lucena quería que abriéramos la biblioteca al fin de semana en horario nocturno y nos inventamos algo excepcional se llamaba botellódromo de las palabras era ocio nocturno gratuito y sin alcohol para niños desde las 8 de la tarde a las 2 de la mañana evidentemente teníamos que contratar personal para que fuera más llamativo inventamos un logo que la Junta de Andalucía funcionó muy bien que bueno el logotipo era un pimiento amarillo y explico por qué un pimiento amarillo en Lucena lo más normal es que los pimientos sean verdes o colorados amarillos son más raros entonces la biblioteca de Lucena el símbolo era un pimiento amarillo y tenía debajo un lema me importaba un pimiento pero ya no es decir me importaba un pimiento esto de que los jóvenes estuvieran jugando o se fueran a los bares que es muy normal en Andalucía y en otros sitios y entonces abrimos ese espacio para la juventud funcionó durante 4 años muy bien desde el año 2007 a 2011 yo era concejal de juventud y los presupuestos de cultura se volcaban en juventud nos llegó la crisis en las segundas elecciones llegó un compañero una compañía en este caso de juventud y el presupuesto del botellodromo de las palabras que era solamente 20.000 euros al año era un dineral y tuvo que desaparecer yo vengo hoy aquí animando sobre todo a que entremos a las redes sociales y pongan ustedes los vídeos del pimiento amarillo teníamos el premio pimiento de plata no lo poníamos de oro por no ser muy pretenciosos pero era una manera de divertir a los jóvenes y les aseguro que era excepcional yo tengo la mala suerte y la buena de tener ahora dos niñas en edad de ir al botellodo como de las palabras y en mi municipio siendo yo teniente alcalde no lo tenemos tenemos otras opciones pero como el mundo es muy grande y España también pues si a alguien se le ocurre imitarlo yo encantado y si tuviera que trasladar la experiencia me pasaba por donde tuviera que pasarme porque en esta vida del concejal si uno no es un poco Marco Polo se equivoca porque desde dentro no se ve todas las cosas que se ganan desde fuera y evidentemente yo hoy me llevo aquí muchísimas ideas y para concluir en esta primera intervención le diría que la biblioteca de Lucena es diferente porque tiene bebetecas tenemos una biblioteca para bebés donde las mamás y los papás y los abuelos sobre todo los abuelos y las abuelas traen a los niños y los dejan allí con monitores especializados niños menores de dos hasta dos de dos años o tres añitos también podemos coger de uno y le hacemos actividades lúdicas y muy divertidas tenemos también lo que se llama estudioteca lo que viene siendo un sitio para estudiar porque la ciudadanía demanda que tengamos wifi que estemos bien climatizados Lucena hace mucho calor apertura tenemos que abrir los fines de semana para estudiar porque la inmensa mayoría de nuestros usuarios no viene a por los libros ni los cogen ni los roban los dejan allí y se traen sus propios apuntes tenemos un sistema de captación de robos porque de vez en cuando los pillamos pero si se lleva un libro será que es que le gusta mucho en fin tampoco hacemos un especial hincapié pero algún libro nos mangan y luego tenemos el concepto de silencio que no lo utilizamos bien porque la biblioteca de Lucena es muy activa y a mí me lo critica en este caso ahora que no me oye me lo critica la oposición porque siempre estamos haciendo cosas y muchos plenos dicen señor Lara es verdad que la biblioteca se ha hecho un recetaje de poesía digo sí es verdad que había un concierto sí es verdad que había una exposición sí y es verdad hay muchas actividades lo hacemos en el centro intentamos no interrumpir se hace a partir de las 8 pero como muchos días está abierta muy tarde por ese aspecto social pues intentamos no molestar no obstante se molesta generando cultura y para finalizar en esta primera intervención les quería decir que tenemos un elemento importantísimo que es transversal y que va muy bien a esta pregunta que entendemos por el concepto social lo tenemos tan claro que la sala más grande se llama la etiqueta me duele porque no hay etiqueta y que cada uno allí en la sala haga lo que le dé la gana sin molestar a los demás y si le sirve el concepto de donde nació eso ya termino es que una vez recuerdo que a una niña chiquitilla por el instituto decía me duele la etiqueta le quitamos la etiqueta sin etiqueta ya estaba mejor por eso la etiqueta me duele gracias Manuel lo que tú entiendes de libros que solo entendías de libros pero se acaba hablando dirías tu frase de los libros al espacio social si vale la dejarías así bueno seguimos yo quería solamente añadir alguna cosa que Miriam nos apunta no voy a extenderme porque ya como os he dicho nos ha dejado casi un testamento muy valioso muy valioso ella habla de que debe ser gratuita que es social por eso mismo porque acoge todo el mundo porque enfatiza que la biblioteca es nuestra se la siente nuestra se la siente de la ciudadanía evidentemente habla de la tradición de los servicios tradicionales pero más allá de los servicios novedosos que aquí ya se han hablado ha dicho muchas cosas que vosotros ya habéis repetido no me voy a alargar pero de hecho estáis en línea estáis diciendo que realmente la biblioteca tiene que adaptarse a la necesidad social y sobre todo de cada momento vamos con la segunda pregunta la segunda pregunta que va a ser la tercera de las que yo os puse porque vamos a aligerar porque tenemos nos queda poco tiempo y me gusta mucho escucharos más que hacer yo preguntas y sería exactamente qué papel consideráis que la biblioteca puede hacer en vuestros municipios para mejorar los aspectos de convivencia y de servicios sociales a su ciudadanía convivencia y servicios sociales pero desde la biblioteca no desde la o sea no desde la ciudadanía hacia la biblioteca sino de la biblioteca hacia la ciudadanía bueno yo antes de nada tomo la palabra y me apunto lo del botellódromo de las palabras ya hay que hacer algo al que está encantado bueno a mí me parece que el papel de la biblioteca en ese sentido es básico en nuestro caso las bibliotecas están presentes en todas las actividades muchas veces como aquí también se dijo bueno el presupuesto los presupuestos municipales pues dan para lo que dan y a veces no se puede estar tan haciendo todas las actividades que todos quisiéramos la verdad que nosotros insisto mucho no sé si soy pesado nos condiciona mucho también la población que tenemos con lo cual una población pequeña no hay esas demandas que también dije en la primera parte el presupuesto pequeño decía en la presentación que decía Carmen y Paloma no contar una anécdota que surgió en el proyecto de Buena Vecindad al final cuando se hacían las elecciones había una campaña electoral y alguno de los candidatos ofrecía 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 y entonces uno de los electores le preguntaba y bueno y eso donde tienes el dinero de donde vas a sacarle el dinero y le decía lo traigo de casa nosotros no podemos llevar el dinero de casa tenemos que ajustarnos con el presupuesto municipal entonces bueno en ese sentido nos vemos limitados pero si me gustaría destacar hablábamos de la de la convivencia un dato un poco no sé si es un mal endémico que tenemos en Asturias aquí creo que hay alguna bibliotecaria asturiano o asturiana en Asturias tenemos un problema no sé si esto es igual en Galicia también porque bueno tenemos muchas similitudes son los localismos los localismos que cada uno lleva para sí y trabajamos poco en comunidad y los localismos y nosotros que al ser un pese a ser un consejo pequeño pues parecería que no sin embargo al haber dos núcleos de población un poco mayores digo un poco mayores porque unos son de 1500 habitantes y unos de 1200 pero sin embargo en uno está la capital municipal está la administración están los servicios y en el otro uno está en el interior el otro que la arena está en la costa y tradicionalmente siempre fue un pueblo más desarrollado tuvo un puerto pesquero importante con una industria transformadora también importante y no tenía ahí los servicios que tenía la capital municipal entonces siempre hubo esa rivalidad entre los pueblos y entonces nosotros tenemos un taller de teatro que llevamos ya unos cuantos años haciéndolo en el que más que como una actividad cultural una actividad lúdica lo planteamos precisamente para superar esos localismos para lograr la convivencia ya que a lo mejor la gente mayor esas rivalidades pues ya digamos que no se puede hacer nada con ellas sin embargo con los jóvenes sí queríamos superar esa rivalidad y esos localismos y a pesar de que estos otros pueblos están a dos kilómetros de distancia que no es nada es prácticamente de la plaza de España la calle Alcalá pues allí pues dos kilómetros parece un mundo de distancia entonces a este taller van niños de todas las partes del consejo y se están tejiendo unas relaciones entre ellos que se están conociendo unos a otros y ya lo saque nos da gusto ver después del taller pues los fines de semana ver ya pandillas de niños de todos los pueblos lo que bueno logramos con ello que se conozcan y lograr esa convivencia de la que hablamos por otro lado en un sitio pequeño no tenemos grandes afortunadamente grandes problemas como pueden tener ciudades como La Coruña tal que se generen problemas de convivencia problemas de dificultades de inserción social que podían ir por ahí en nuestro caso para mal pues un sitio pequeño poco presupuesto para bien lugar de pocas dificultades digamos y pocos problemas que tengamos que afrontar tanto desde las bibliotecas municipales como desde el propio ayuntamiento dirías que pues la biblioteca es un espacio integrador no comercial abierto a todo el mundo eso es fundamental que la biblioteca sea pública y gratuita como aquí también aquí se dijo es fundamental hace unos años no hace mucho se hablaba de cobrar cada vez que se sacara un libro me parece una barbaridad la biblioteca pública tiene que ser gratuita y de acceso libre y es muy grande convivencia como también se dijo aquí porque además en las bibliotecas en nuestro caso se desarrollan varias actividades entonces allí desde el padre que va a llevar al niño a la escuela de música o el padre y la madre que lleva al niño a ver una exposición ahí se tejen relaciones sociales que eso bueno es un caldo de cultivo que frutifica un poco y es importante para la convivencia entre todos los ciudadanos que eso me parece me parece importante muy bien José Manuel que nos apuntas tú sí por un lado yo creo que sería como una evidencia este papel digamos incluso la institución cultural en este caso la biblioteca como ese elemento ya desempeñado su papel históricamente como bueno favorecer la convivencia y ahí ahora sería también clave o esencial el papel que puede jugar la biblioteca pero ahí me llama la atención como se ha desligado también históricamente lo social y lo cultural y tiene que ver con la propia concepción o el papel que ha jugado la cultura en nuestro país incluso dentro de las instituciones entonces yo creo que ahí sí que la cultura el conocimiento han de ser necesariamente un motor una apuesta un eje y creo que además el avance del progreso se certifica a través del conocimiento entonces puede haber muchísimas cosas que podamos hacer incluso poniendo ejemplos concretos algunos han citado esta mañana las campañas de violencia de género la conexión incluso con planes sociales implantados todo un trabajo de integración de comunidades las alfabetizaciones digitales incluir franjas de edad distintas muchísimas cosas incluso se me ocurre colaboración necesaria con otras áreas incluso también culturales reforzar enriquecer la abramación pero creo que claro que lo necesario es no aislar el factor cultural por decirlo de algún modo y eso no lo veo tan claro en el sentido que creo que más y permitidme las autocríticas cada época crea sus propias taras entonces insiste en unas en unas características determinadas incluso en el mejor de los sentidos como puede ser la participación o la igualdad y puede olvidar en el camino que la cultura tiene que estar implícita en esa construcción eso sí es o puede ser preocupante eso es muy interesante lo que estás apuntando ahora igual que lo social lo social nos puede reducir a la caricatura nosotros no queremos una sociedad de tombo la caritativa queremos una sociedad en que efectivamente haya unas mejoras a través de los distintos elementos que haya en esos procesos culturales puede haber ayudas sociales pero no con el objetivo de unas ayudas perennes sino de desatascar esa sociedad de algún modo los sectores más desfavorecidos y ahí es un poco donde juega el papel yo creo la cultura y ahí requiere esa atención yo creo que una responsabilidad política es poner en primer lugar el conocimiento y no hacer demagogias en torno a otras cuestiones como finalidad última es decir ayudando lo que se pueda durante el camino el recorrido pero para que la finalidad sea a llegar a la cultura y al conocimiento sería esta tu aportación te voy a poner un ejemplo así que me acaba de venir estos días justo clausuramos una exposición sobre un actor que todos conocéis Fernando Rey por su centenario Fernando Rey de Coruña bueno es una coincidencia no hay un apunte localista sino aprovechar directamente pero curiosamente indagando sobre Fernando Rey como actor como persona y demás iba descubriendo como también como se establecen esas imágenes que a veces se juega descarnadamente en los medios con las España que han existido y la imagen que venía de Fernando Rey por ejemplo en la dictadura y después esa imagen que todos tenemos en la cabeza de una figura distinguida elegante claro a mí me venía la idea de la España que no fue en buena medida durante un tiempo entonces yo creo que eso es lo que hay que rescatar que por otro lado es curioso porque es la imagen que otros tienen de la España que debe ser europea y necesariamente o sea no tiene que renunciar necesariamente a sus raíces entonces en esa dicotomía que en la práctica luego ya no existe afortunadamente tan acentuada de barbarie civilización sí que ha habido un descrédito de la cultura histórico y yo creo que eso llega un momento que afortunadamente las instituciones en democracia sí que toman ahí un papel fundamental y ahora estamos en el momento en el que no se puede escapar eso y tú verías o ves bien porque bueno desde las bibliotecas Isabel ya nos lo ha contado de alguna manera vuestros servicios se orientan a alcanzar los objetivos algunos objetivos todos los objetivos no pasan porque la biblioteca los pueda redimir sí que puede facilitar el entendimiento de las personas o poder leer o poder entender mejor lo que es alcanzar esos objetivos pero tú ves alineada la biblioteca las bibliotecas de Acoruña a los objetivos de desarrollo sostenible sí y fue un poco una línea de las cosas que decía antes el lugar en el que los lugares en que vimos más claro que sucedía eso es decir ese servicio con la implicación y el contacto directo al final sí que es un reflejo de la comprensión hacia el otro y de la sociedad creo que eso es importante de hecho hay una consideración casi por encima de eso al final la idea de servicio de atención ciudadana que podía estar por encima y que puede parecer como casi un formalismo que te convierte como un servicio de información sin embargo está también presente y enriquecido es eso y que da ese valor añadido diríamos claro está bien bueno Manuel ¿y tú cómo lo ves? pues lo voy a explicar con dos ejemplos que traigo aquí y son dos libros el primero este libro es la historia y alucina en cómic nosotros en la biblioteca tenemos dos ejemplos de integración social y de educación con este libro en la segunda edición es un libro que diseñaron los hermanos Macías de Huelva tiene un prólogo y está los textos los ha hecho el antiguo secretario de Estado de Cultura Luis Alberto de Cuenca que además tiene una avenida alucina porque hay muchas veces recitar y este libro es un libro que se hace un concurso es una especie de gincana donde aparecen distintos componentes patrimoniales se hace desde la biblioteca y participa pues alumnado de toda lucina y también muchísimas personas de población inmigrante entonces aprenderse la historia de lucina supone conocer el pueblo y sobre todo integrarse participar en premios se le regala el libro y es una manera desde la delegación de servicios sociales interactuar con nosotros luego hacemos otra cosa todos los años y es un taller de literatura creativa en torno a poesía oriental lucina en la edad media se conoció como la perla del sefarán la ciudad de los poetas pero esa poesía pues le puede resultar un poco ñoña a los jóvenes creadores entonces tiramos de poesía moderna que le puede servir para meterla también por el por el twitter o meterla en el facebook o mandar un mensajito de whatsapp y usamos el concepto del haiku este poema es japonés de 17 sílabas y desde el instituto desde los distintos institutos de lucina tenemos una comunidad de unos 8.000 alumnos un grupo que es muy grande de alumnado pues se trabajan libros el primero se editó en el año 2004 y precisamente tenía que ver con los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid lo editaron unos niños una clase de segundo de la ESO de un instituto y desde este primer concepto hablando de atentados terroristas desde la biblioteca hacemos talleres hemos hecho otro por ejemplo este que se llama Deshielo en Primavera es una antología de haiku vinculados al medio ambiente o este que es mi favorito se llama Haiku del mal amor que lo hacemos con la delegación de igualdad se hace un taller creativo para que niños y niñas compongan haiku relacionados con los malos tratos muy brevemente voy a leer dos de cada libro brevemente pues son muy breves yo te iba a retar aquí tiras uno de la mesa ah bueno eso lo hago de un momento además di esos corriendo y luego eso te lo garantizo además esto lo decía al principio Timeo Danao yo estoy envenenado con esto de los haiku en el facebook yo creo que sería el español que más haiku he escrito tengo ya 1250 y desde que no hay que hacer y estoy todo el santo día haciendo haiku pues estupendo yo pienso en 17 sílabas les voy a leer les pienso les leo muy poquito un niño que además no era muy buen alumno era malísimo vaya un alumno malísimo escribió un haiku que a mí me marcó porque durante mucho tiempo yo que he escrito mucho estaba asustado y me daba vergüenza porque no era capaz de escribir tan bien como mi alumno y lo digo de verdad porque hay otra frase en latín porque yo he quedado latín y latín es muy bueno si vis es queredoque si quiere aprender enseña y es maravilloso cuando entra en una clase y entra de manera humilde aprender lo que te enseñan los niños te pueden enseñar maravillas sobre todo te pueden enseñar qué quieren saber y cómo quieren saberlo luego tú le enseñas lo que viene en el currículum pues este niño pero sabe lo que quiere y de vez en cuando te lo lleva a tu terreno este niño escribió lo siguiente una mañana fue de noche la luz no era la luz y eso para él eran los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid o en mi instituto dulzura en la blancura en mi instituto o este que parece una soleada labios vacíos que ya no beberán nada de los míos son tres ya pues tres aquí y ahora voy este que tengo dos voy a leer uno de la solapa muy rápido que te meto al final esto es como un soneto cortito muy rápido sobre malos tratos la sopa fría niños bajo la mesa el tenedor es un haiku terrorífico o este que es excepcionalmente estético y muy triste como la nieve que huye del invierno a ninguna parte ya no lo tengo más bueno muchas gracias el reto continúa piénsatelo que ahora os voy a pedir yo soy la única bibliotecaria de la mesa y claro me puedo permitir el lujo de pediros algo que es una palabra clave un descriptor que sintetice lo que vuestro pensamiento de lo social aplicado a la biblioteca sé que es un poco difícil y eso no os lo había pedido no os lo había mandado por el correo pero creo que lo podéis hacer porque habéis hecho una disertación muy clara y muy convenciente de lo que cada uno opináis sobre lo social aplicado a los servicios públicos bibliotecarios por lo tanto ¿quién quiere empezar con una palabra que describa una sola? luego vamos por el poema de 17 sílabas palabras perdona yo mismo una sola palabra integración muy bien integración integración conocimiento colectivo son dos cocreación conocimiento colectivo o cocreación conocimiento o colectivo sí ¿qué prefieres? prefiero colectivo pero depende de conocimiento no, no, está bien puede ser doble ¿y la tuya? educación la tengo clara muy bien daros cuenta que aquí tenemos tres descriptores que nos definen lo que entendemos en este panel que es lo social en los servicios bibliotecarios públicos de los municipios de España muchas gracias pero ahora poeta lo he hecho muy rapidillo pero vaya yo creo que sintetiza lo que hemos dicho cuatro en la mesa la cultura del libro es el futuro muy bien muchísimas gracias bueno pues ahí está este os lo regalo la historia de Lucena en cómic para terminar hemos acabado ¿verdad? tenemos una pausa para sí, sí además te la digo claro perdonad yo ya me quiero ir a comer perdonadme por favor que no sean muy difíciles tenéis la palabra tenéis un micrófono por ahí por favor si queréis tenemos tiempo ¿alguna pregunta? muy bien por favor indica quién eres y dónde trabajas ¿por qué fallarán siempre los materiales audiovisuales? sí buenas a todos soy Antonio Morales de la Biblioteca del Estado en Las Palmas primero aclararle a nuestro querido concejal de Lucena que son menos los de las Z somos más hispanohablantes los de las Z y referido al concejal de Coruña no me quedó muy claro y quisiera que nos puntualizara un poco el tema de la tutela a la que te referías en cuanto a la administración y el papel de la Biblioteca porque parecía como si había un antes y ahora un después no, no no iba por ahí no iba por ahí sino la necesidad sí que implantar determinadas cuestiones que que acaben un poco con políticas paternalistas a veces o maneras de jerarquizar el conocimiento o de no crear esa deseada interlocución iba más por ahí creo que educativa culturalmente sí que arraigaron bastante en determinada época y justo cuando surgen muchos de los centros culturales en el país de los centros culturales la democracia por decirlo de algún modo efectivamente sí que yo creo que retrospectivamente se puede ver claramente pues que hay operaciones pues de tutelaje sin apuras más político pero que también influye obviamente en las políticas culturales de cada lugar iba más por ahí tampoco era ni una insinuación ni una rivalidad política contra nadie ni nada sino simplemente un análisis bueno que yo considero por lo menos de la historia reciente del país en relación a las instituciones culturales y a las maneras de dirigirse a la ciudadanía no sé si queda así más claro más o menos ¿alguna pregunta más? Hola Hola, buenas habla alto habla alto más alto no va es una buenos días yo soy del ayuntamiento de Coslada ya lo dije antes cuando hay una una cuestión que el señor Lara ha mencionado y yo cuando veo la palabra convivencia que creo que son forma parte de las nuevas funciones de las bibliotecas aunque cuando yo estudiaba era una biblioteca universitaria y había mucho silencio ahora las bibliotecas son otra cosa pienso que estamos en un momento quizá de indefinición de las funciones en la biblioteca o del personal las funciones que tiene que hacer el personal bibliotecario pero cuando yo veo convivencia pienso a continuación en ruido y silencio entonces me gustaría que abundáramos un poquito en eso como somos bibliotecas muy pegadas al terreno eso es un problema que hay ahora bueno no sé si la palabra es problema quien quiere responder quien quiere responder de los tres yo muy brevemente entiendo el concepto y entiendo el problema porque lo he vivido in situ la convivencia y las actividades en la biblioteca a veces choca con la doble necesidad que es la biblioteca primero de sacar y de que entre el libro es decir que va a ser un préstamo y que quiere leer además allí y luego las personas muchísimas que van a estudiar además un concepto de llevárselo a apuntes no mirar los anaqueles y a lo suyo y salirse y además quejarse mucho incluso cuando la gente va a preguntar por un libro o cuando la bibliotecaria de turno en mi pueblo está explicándole por una estantería que libro quiere y se empieza a escuchar que es muy molesto y le molesta porque está estudiando se desconcentra entonces yo creo que el concepto que es fácil de arreglar tiene una solución práctica y es que donde se va a estudiar que es lo que nosotros intentamos hacer son zonas que están la biblioteca nuestra es muy grande son zonas que están completamente alejadas son como más espacios de co-working de networking incluso con cafeteras en la parte de arriba de la biblioteca y el que va a la zona general donde están los libros entre comillas va a la aventura del orden porque tiene riesgo de que alguien le pida un libro a la bibliotecaria y se lo tenga que explicar y por otro lado las actividades para hacerlas bien y que no molesten a los que van a utilizar la biblioteca con el concepto de libro que no hay que olvidarlo que ni es una casa de pueblo ni es un espacio cultural que es una biblioteca lo que pasa que las infraestructuras municipales a veces no dan para más y no tenemos una sala especial para esas actividades las bibliotecas están bien dotadas son bonitas están calentitas frisquitas en verano y por eso hacemos allí las actividades entonces posiblemente la solución sea el horario pero el horario y yo cuando escuchaba la relación de puestos de trabajo de la coruña y ese estudio a mí me da pánico porque a un funcionario decirle que a partir de las 8 de la tarde tiene que ir para actividades culturales o lo contratas con lo que se denomina en los ayuntamientos una obra de servicio o alguien externo una empresa o no se puede hacer entonces la realidad exclusivamente física ahora mismo corremos el riesgo de no estar con los nuevos tiempos los nuevos tiempos es que la inmensa mayoría de las personas que entran a la biblioteca nos guste o no nos guste no vienen a sacar un libro y vienen a otra cosa y generalmente tendríamos que incentivar esa promoción del libro se ha dicho aquí talleres de lectura esas distintas actividades que son tan útiles incentivar lo que hacen en Asturias animar a los niños a conocer no solamente su ayuntamiento sino la biblioteca y que sean futuros clientes pero la solución exclusivamente pienso despacio por lo menos en Lucena si me permite una consideración yo creo que la biblioteca no hay que entenderla también como decía él como la sala la sala donde están los libros donde se va a consultar o a estudiar sino la biblioteca un sentido amplio de otros ámbitos que hay al lado de la biblioteca es cierto que en ese lugar si se requiere silencio creo que es obvio pero pues generalmente yo creo que en todas y en nuestro caso también al lado de la sala hay otras salas polivalentes donde se pueden desarrollar otros aspectos otras actividades que promuevan la convivencia sin que interfiera en el silencio que debe guardarse en la propia sala alguna otra pregunta por aquí hay un par de preguntas más tenemos con esas dos preguntas acabamos y por favor ser muy breves y así nos da tiempo yo soy Corín vengo de un pueblo de la Sierra de Madrid que se llama Fresnel Díaz de la Oliva un pueblo de 1.600 habitantes de 26 nacionalidades diferentes por lo cual la función social la conocemos bien aparte que esta biblioteca se fundó hace 30 años de mano de una bibliotecaria americana que trajo con ella ese concepto de biblioteca social pero mi pregunta es ¿cómo estamos protegidos cuando hacemos una labor social un proyecto que es de año tras año ¿cómo estamos protegidos frente a los cambios políticos? porque nosotros hemos sufrido precisamente esto después de años de trabajo y de logros a nivel social surgió un cambio político y durante 8 años nuestra biblioteca fue volcada hacia un abandono tremendo que gracias a que hace 2 años ha cambiado otra vez el panorama político hemos podido retomar y no recuperar sino volver a empezar desde cero que es lo que estamos entonces nos vemos así en esta situación de que estamos trabajando pero sobre arenas moverizas porque estamos sujetos a cambios políticos que pueden echar al traste todo un trabajo todo o sea años de trabajo entonces no es realmente una pregunta pero vamos es difícil de contestar ¿quién responde? tienes que ser muy breve yo creo que eso es desgraciadamente es un riesgo que se corre pero yo no sé si tú tienes respuesta yo la verdad que no tengo respuesta no estamos protegidos desde luego es verdad que es obligación de los gestores y ahí se incluyen tanto funcionarios como políticos como trabajadores en global yo creo que crear proyectos o estructuras estables robustas para quien no entiende la política como vendetta o como una especie de rivalidad desenfrenada algo que funciona bien no hay por qué cambiarlo si acaso pulirlo matizarlo o ofrecer alguna alternativa o enriquecerlo de algún modo pero nada más con lo cual evidentemente todo puede cambiar o sea alguien puede dar un giro pero yo creo que las cosas que funcionan se pueden hacer contribuciones pero no modificar sustancialmente hemos tenido mala suerte no ha sido el caso muchas gracias me parece que hay otra pregunta la última sí hola yo me llamo Susana y vengo de Lorca en Murcia una biblioteca municipal también y sobre todo por el título y por lo que estoy escuchando muy interesante os felicito y os lo agradezco quería hacer solamente una reflexión en voz alta porque me ha surgido de la palabra convivencia al reflexionar sobre el trabajo nuestro en las bibliotecas municipales creo que la convivencia la conseguimos casi o la intentamos y la estamos consiguiendo sobre todo en una ciudad como Lorca que tiene una población inmigrante grandísima de muchísimas procedencias de muchísimos países distintos idiomas incluso y bueno creo que lo estamos consiguiendo un poco sobre todo con el público infantil y juvenil pero porque nos viene mucho hecho a partir de los centros escolares y de manera que ya cuando llegan a nosotros pues casi esa función la tenemos por lo menos muy avanzada sin embargo se me ocurre ahora mismo y creo que nos queda muchísimo por hacer en el público adulto porque sí que yo a nuestra biblioteca desde luego les llamaría territorio de apertura porque sin lugar a dudas eso es algo en lo que ya hemos avanzado mucho en nuestra biblioteca vienen personas de todos los países de todos los idiomas que visitan y que viven en nuestra ciudad pero no tanto vienen como conviven entonces sí ofrecemos que vengan que ya es muchísimo y que se integren a través de la biblioteca en la ciudad pero no que convivan con nosotros o entre ellos mismos creo que con ese público adulto de diferentes idiomas países y culturas sobre todo en concreto a nosotros mismos se me ocurre la reflexión y a lo mejor alguien va más avanzado y nos puede ayudar en esto que nos queda mucho por hacer en el tema convivencia en sí intercultural o multicultural aunque hacemos algunas cosas la biblioteca viviente en fin una serie de cosas pero creo que es más la apertura que estamos consiguiendo en las bibliotecas públicas porque estamos abiertos a todos nosotros nos utilizan nuestro carnet de biblioteca como certificado o como garantía de que viven en la ciudad para su gestión etcétera pero la convivencia en sí entre las distintas culturas creo que nos queda mucho por hacer por lo menos a nosotros mucho trabajo por hacer muchas gracias por tu reflexión también era uno de los temas que apuntaba Miriam la biblioteca como centro como centro integrador como biblioteca escuela para que todos se sientan parte de una comunidad también lo apuntaba Miriam en su escrito y yo os quería agradecer por supuesto la participación de los ponentes también vuestra participación y acordaros que en la próxima edición tenéis que venir al encuentro de biblioteca de la mano de vuestro concejal muchas gracias